Este sitio no siempre se vio así. Hace un tiempo atrás no era más que un rincón destinado para los escombros. Espacio donde las personas con estos vertimientos realizaban maltratos constantes al medio ambiente. Por suerte varias personas se propusieron cambiar su imagen y gracias al esfuerzo de todos los días, el lugar se pintó de verde. Esto que hoy vemos se logró porque aquí se trabaja... ...con buenas manos. Ariel ha sido el principal promotor de los cambios ocurridos en este lugar. Pero no el único. A él se unieron algunos amigos y vecinos. Para conocer de las transformaciones ocurridas aquí, Ariel nos cuenta. Nosotros cuando llegamos aquí lo más difícil era el terreno y nos propusimos cambiarlo, como pueden ver aquí, todo esto era escombros. Aquí sacamos aproximadamente unos 14 camiones de escombros. Adaptamos el suelo con cojetivos de levantarnos por la salinidad, teniendo en cuenta el efecto que puede tener en el cultivo, y adecuamos al escombros del suelo. Y fuimos haciendo, como van a ver, hicimos cámaras con el objetivo de buscar para abajo. No, las cámaras son para abajo, no tenemos cemento, no tenemos recursos en estos momentos por la situación. Y hicimos las cámaras hacia abajo sacando los escombros. Como pueden ver aquí, con la misma piedra que tenía los escombros del antiguo edificio que había aquí, fuimos preparando los canteros con el objetivo de hacer las pequeñas terrazas estas y levantar el suelo, como les expliqué. La idea era eso, aprovechar al máximo todo el espacio que tenemos aquí, e incluso conversamos, aquí está la piedra que la aprovechamos para los canteros, pero también le sacamos, cernimos la piedra con un jib y sacamos el fino. Con ese fino empezamos a preparar, cuando aquellos no teníamos capa vegetal, empezamos a preparar áreas de suelo prácticamente con el polvo, que fueron desprendiendo los mismos escombros que habían aquí del antiguo edificio. Como pueden ver, están las huellas de las zapatas, todo este plátano está sembrado en polvos de escombros. Mucho se ha hecho en este terreno para mejorar el suelo. Nosotros le ofrecemos a Ariel unos consejos que pueden ayudarle a mejorar con este fin. ¿Cómo hacer un compost casero? Los pasos básicos para prepararlo son tres. Preparar el compostador, ir añadiendo los desechos orgánicos por capas y por último, hidratar bien tu fertilizante orgánico. El compostador es simplemente el recipiente en que iremos añadiendo las distintas capas de desecho que formarán nuestro compost casero. Si utilizamos una caja de plástico, debemos realizar unos agujeros en el fondo y colocar una primera capa de tierra, una segunda de materiales secos como paja, restos de ramas de poda y acerrín. Estas primeras capas secas evitarán que el fondo de tu compostador se pudra y que estropee también la mezcla. En este contenedor añadiremos por capas diferentes productos o desechos como peladuras de verduras y frutas, ramas y hojas secas de plantas, borras de café y cáscaras de huevo. Ah, lo más recomendable es ir intercalando capas de productos húmedos con secos. Nuestro abono orgánico casero necesita cierto grado de humedad. Por eso, es necesario que los reguemos de vez en cuando sin encharcar el contenedor, pero procurando que la humedad penetre en las diferentes capas que hemos ido añadiendo a nuestro compost. Aquí tenemos sembrado dos especies de ají, el ají chai y el ají pimiento. ¿Qué aprovechamos? El pedacito de cantero que tenemos al lado acá, ahí sembramos habichuelas, con el objetivo que es la habichuela que se prende en la cerca, que nos cubra toda esta cerca, nos puede servir incluso hasta de barrera para el viento porque aquí el ají sufre mucho. Aquí uno de los efectos más negativos que tenemos para la cosecha es el tema del viento. En ese pedacito de cantero, que no ha nacido todavía, pero ya debe estar a salir, tenemos rábanos sembrados. Como pueden ver, tenemos el plátano. Tenemos cuatro variedades de plátano. Hoy aquí, plátano macho, plátano burro, enano, plátano fruta, plátano manzano. Tenemos frutabomba, como pueden ver, coco, matas de aguacate. Aquí tenemos un pequeño vivero con las acercas. Como ven que es la que está sembrada aquí ya, tenemos pensado ahora entrar con la lechuga, en lo que es la postura de lechuga. Aquí tenemos plantas de berenjena, que saben que es muy útil para el tema de las dietas. Tenemos sembrados que nos están haciendo ya aquí en bombón, en varias partes del terreno. Esta esquina de aquí la tenemos con la rábana. No sé si podrán ver ya las posturas que van saliendo. Y a partir de aquí, ya tenemos lo que es la cebolla, que ya también nos vienen saliendo los pequeños retoños de la cebolla, que no es un área grande, pero bueno, por lo menos garantiza las especies de la familia. Aquí estamos preparando más canteros. A medida que vamos preparando canteros, vamos sembrando. O sea, preparando y sembrando, preparando y sembrando. En estos momentos no tenemos ningún cantero que esté preparado o que no esté sembrado. Estamos sembrando también en las puntas de las cámaras, el orégano como una planta que respelen las plagas. Tenemos el agoporro, que está recién sembrado, todavía no ha cubierto bien, pero bueno, él va cubriendo y va cerrando. Como fruta tenemos el maracuyá. Es una de las primeras plantas también que sembramos. Con el objetivo de que vaya tejiéndose, tenemos que irla controlando porque si no nos puede afectar el otro cultivo. Aquí hicimos una prueba. Le digo porque nosotros tenemos que cambiar la cava vegetal de esto aquí. Aquí hicimos una prueba y sembramos el melón. Vimos que se nos dio en estas condiciones de suelo. Como pueden ver, es un suelo que es compropuro. Tenemos entonces acá el boniato. El boniato fue la inspiración de todo lo que ustedes también vayan aquí. El término boniato es un cubanismo porque la palabra no existe en el español peninsular. Este tubérculo, también conocido como batata y camote, es originario de América. El boniato es una planta trepadora que crece mejor en climas tropicales porque no se lleva muy bien con el frío para crecer, pero se ha adaptado muy bien a muchos territorios de todo el mundo. Podemos comparar sus propiedades con las de la papa, pues ambos son una gran fuente de hidratos de carbono. Si bien el boniato aporta menos calorías por cada porción comestible una vez asado o cocido. Al ser más dulce, el boniato posee algo más de azúcar natural, pero se destaca por el almidón resistente que aporta saciedad y reduce el índice glucémico de las comidas, siendo así una excelente fuente de energía. También es fuente de fibra, vitaminas antioxidantes y minerales esenciales con destacado contenido en vitamina C y, sobre todo, vitamina A. Además, el boniato aporta una buena cantidad de potasio, magnesio y calcio a nuestro cuerpo. Como le decíamos, el boniato fue la inspiración de nosotros, que surgió a partir de unos ejucos de boniato que nos regaló el delegado, sobre todo la punta. Es recomendable, sobre todo para los pequeños espacios estos, que uno no tiene grandes hectáreas de tierra, si es posible coger la punta del boniato a una distancia de unos 20-25 centímetros de tamaño, que es la parte más efectiva en el resultado de la siembra del boniato. Y es una siembra muy noble, nosotros no somos agricultores, prácticamente fue consultando, sembrar el bejuco, o sea, enterrarlo en el camellón del surco, taparlo, darle el riego cuando lo necesite. Nosotros le estamos aplicando todo esto que tiene, que ven aquí, plaguicidas naturales, como la navaquina, que es lo que estamos usando, el fitumá como alimento para las plantas. Ya este boniato va para los cuatro meses, estamos esperando el momento último para cosecharlo, y entonces aprovechar la capa vegetal que tenemos y volverla a echar. Es muy importante que no se debe sembrar boniato de una boquina, porque el boniato absorbe mucho del suelo y hay que refrescar la tierra, y entonces probar con otros cultivos, que la idea que tenemos ahora cuando se cosecha el boniato, ya es comenzar, como que viene la época de la lechuga, a ser cantero de lechuga. Como podríamos ver, ya él no tiene hierba, o sea, que el tiempo que hay que dedicarle al escarte del boniato es mínimo a los inicios de él, y cuando ya el bejuco empieza a desarrollarse, va cubriendo toda la área y la hierba prácticamente se pierde. Lo que hay es que regarlo, mantenerlo y esperar lo que es la cosecha. Preparado de forma saludable, introducir este tubérculo en nuestra alimentación es una buena manera de dar variedad a la dieta. Hoy les mostramos cómo hacer boniato en almíbar casero. Ingredientes Medio kilo de boniatos chicos y parejos 300 gramos de azúcar Medio litro de agua Tres clavos de olor Primero, pela los boniatos y corta las puntas. Coloca en una olla el agua, el azúcar y los clavos de olor para hacer el almíbar Deja hervir por 5 minutos Añade los boniatos Cocina a fuego muy lento por 30 minutos o hasta que estén amarillentos, transparentes y el almíbar semi-espeso Cuida de darlos vuelta para que se cocinen de ambos lados Puedes conservar en frasco esterilizado por un año Qué bueno sería tener siempre a mano en casa unos boniatos, ¿eh? Sí, para realizar esta y otras recetas Para eso es importante escuchar los consejos de Ariel Como han podido ver en el área que hoy tenemos podemos dar como consejo que todo se puede aprovechar en cualquier pequeño pedazo, en cualquier espacio por lo absurdo que parezca Miren los resultados No es necesario las grandes tierras, los grandes espacios sino que lo que hace falta es la motivación el deseo de hacer las cosas y lo más importante, hacerlas bien Ya me voy Pero si algo aprendí de esta visita es que se puede sacar mucho provecho de la tierra cuando se acaricia Con buenas manos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!